Un orgullo enorme y eso. ¿Esperabas este día? Sí, sí, con ansia. Bien. ¿De dónde sos? De General Belgrano, del interior de la provincia. ¿Vino a acompañar algún miembro? Sí, sí, mi familia. ¿Y qué sentiste al hoy decirle, bueno, soy a partir de hoy agente de la policía de la provincia, comienzo mi carrera como policía? Y un orgullo, más que eso, un orgullo enorme. ¿A esperar destino? ¿El que sea? Sí, lo que sea, estamos preparados para todo, para cualquier territorio. Muchos sacrificios, hay que dejar muchas cosas, pero cumplí mi objetivo y mi sueño, que era ser policía. ¿A partir de hoy comienza la vida como policía? ¿El destino que sea? ¿Estás preparado? Sí, con todas las ansias de poder cumplir y servir para este pueblo. Y, bueno, ahora esperar destino y cumplir donde me toque. ¿Venir de alguna familia, algún familiar también que pertenece a la policía? Sí, tengo a mis hermanos también que están a filas policiales, que ahora están en Periódico para Cabo I. Me pongo muy contenta que se haya recibido. Bueno, nueve meses, decía él, difíciles, muchos sacrificios. Sí, muchísimos. ¿Y en ese tiempo qué le decía a usted? ¿Le daba fuerza? Fuerza, fuerza. Que siga para adelante, que no caiga. Mucha alegría por él porque se puso la pila para entrar en la institución. Nueve meses difíciles, pero hoy está el fruto. Sí, es difícil, la verdad que es difícil. Cuesta mucho. Bueno, en la vida todo cuesta, seguramente le enseñaban, ¿no? Y eso es lo que le enseñamos, muchos valores para él. Estoy muy orgulloso de él. Es un día muy importante. Me acompaña mi tía de corazón, digamos, que ella me acompañó también en este proceso. Él es mi papá y viene del interior a compartir conmigo. Y fue una hermosa experiencia. Me llevo muchos amigos, muchos recuerdos de la policía. Y voy a recabar muchos más amigos y muchos más recuerdos de esta institución. ¿Qué tenés para brindar a la sociedad? Mucha seguridad y un compromiso.